Lleva tu atención de nuevo a tu corazón, por todo el resto de la creación. Por el sol, los planetas, la vía láctea, toda la galaxia. Con tu visión interior, visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas. La Vida de la Vida, la Vida de la Vida. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.